hola bienvenidos a par site españa hoy os vamos a enseñar herramientas nuevas quédate al ver el vídeo que comenzamos y comenzamos con el cortaseto sin alámbrico de 40 voltios por 64,99 es un motor sin escobillas vida útil especialmente larga gracias a un menor desgaste potente aparato con panel de control y de introducción de datos nivel de velocidad estado de la batería y led en la aplicación app smart si se usan baterías x 20 v de par site el rendimiento es óptimo gracias a la configuración individualizada del aparato y la monitorización de los datos número de revoluciones ajustable en tres niveles interruptor de seguridad a dos manos con parada rápida de cuchilla trabajo sin fatiga gracias a las empuñaduras suaves y ergonómicas con revestimiento antideslizante recogedor de material cortado para recoger cómodamente el resto de las ramas colgador de la pared integrado nos incluye una funda protectora para las cuchillas un recogedor de material cortado la longitud de corte son 58 centímetros el diámetro máximo de la rama de 19 milímetros y la velocidad va entre 2000 3000 o 3600 revoluciones por minuto tiene un peso aproximado de tres kilos y medio y funciona batería que no la incluye central de abastecimiento de agua de 1300 vatios por 149,99 es ideal para terrenos extensos con grandes desniveles para el suministro automático de aguas de pozo estanques o depósitos de agua de lluvia su motor es eléctrico sin mantenimientos y con protección automática contra la sobrecarga conexión para la válvula antirretorno dispositivo de 24 litros de acero inoxidable para el suministro continuo de agua con presión constante manómetro con escala en bares protección contra el chorro de agua según la clase ipx4 interruptor encendido y apagado con piloto de control base resistente con orificios desagüe sencillo mediante un tapón de rosca y una práctica asa el caudal máximo son 5000 litros hora la altura máxima de bombeo 50 metros altura de aspiración máxima 8 metros la presión máxima 5 bares y un ruido de 85 decibelios la longitud del cable son dos metros y pesa aproximadamente 15 kilos aspirador de ceniza 1200 vatios por 26 con 99 es ideal para chimeneas horno de carbón vegetal barrilla así como la suciedad gruesa como la función de limpieza de filtro mediante un interruptor nasa y cierre rápidos la potencia son 1200 vatios la potencia de succión 16 con 5 kilopascales y el volumen del depósito son 18 litros calefactor cerámico de 3000 vatios para calentar o ventilar rápidamente espacios interiores es un ventilador eléctrico compacto con elemento de calefactor ptc potente y duradero tiene termostato regulable para temperaturas constantes en la habitación funcionamiento seguro gracias a la protección contra sobrecalentamiento sólo es posible su funcionamiento en posición vertical desconexión de seguridad automática si el aparato vuelca dos niveles de calefacción 2000 o 3000 vatios también se puede utilizar como ventilador de la habitación carcasa robusta con rejillas y práctico soporte para el cable para un almacenamiento ordenado martillo perforador recargable de 20 voltios por 29,99 cuenta con dos funciones ajustables perforar con percusión atornillar o taladrar sin mecanismo de percusión control de percusión y velocidad con ajuste continuo porta brocas sin llave acoplable giro a derechas e izquierdas luz de led de trabajo integrada para una iluminación óptima agarre suave y anti interlizante nos viene en un práctico estuche la batería y el cargador no están incluidos la velocidad de percusión son 5000 por minuto el ralentí 900 por minuto y nos incluye tres brocas sds plus de 6 8 y 10 tres brocas h ss con eje redondo de 5 6 y 8 y 8 puntas de destornillador de 50 también nos trae 50 gramos de grasa espiral de limpieza de tuberías por 14 con 99 para eliminar residuos en tuberías obstruidas es perfecto para limpieza manual o mecánica de tuberías manivela para funcionamiento manual trae un adaptador hexagonal para funcionamiento mecánico viene con un gatillo para hacer avanzar y retroceder la espiral su velocidad máxima son 500 revoluciones por minuto y pesa aproximadamente 2 kilos escarificador de césped por 32,99 compatible con el sistema combinado de par side y acto para un sistema de combinado jardín de gardena ideal para mangos largos con un sistema combinado de par side para quitar musgo y malas hierbas y la paja en el césped nos incluye un protector de cuchilla su anchura de trabajo son 32 centímetros y pesa aproximadamente 2 kilos muchas gracias por ver el vídeo de hoy dale like si te ha gustado suscríbete y nos vemos un saludo un saludo ya y ya 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 Gracias.